¿Cuánto negro hay suelto? ¡Adi-di-di-di! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! Soy yo, Silvio Ali Y en el día de hoy estamos en el tercer día Bueno, tercer episodio de nuestra serie de Minecraft ¿Qué tal, Luzula? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? Uy ¿Qué haces? Me siento con ganas Con ganas de hacer una casa Eso es, en este episodio Yo bien, la verdad En este episodio vamos a intentar Ahora sí, de verdad Ir a los cerezos e irnos sentando Es lo mismo que dijimos En el episodio anterior Pero bueno, entre gatos, perros Muertes, pueblos Y esas cosas, pues, se nos hizo complejado Porque sí, en el episodio anterior Encontramos este pueblo Que bueno, ya no hemos adueñado de él Le hemos robado las patatas, las zanahorias Aquí tenemos una mesa de pociones Que yo creo que es lo que más valor tiene Eh, eso Perros y gatos Os lo voy a enseñar Conseguimos encontrar Aquí Perretes Marrón No lo había visto hasta ahora Se llama A Luqui Y a Lisa Que es una mezcla entre mi gato Miguel Y mi gata Lisa, de verdad Guapísima Que Lisa se hizo derrogar Desapareció Al final del episodio La encontramos Y ya está Ah, por cierto El episodio anterior Eh, hicimos O sea Tuve muchas visualizaciones Así que muchísimas gracias A todos Eh, 300 y pico Es mucho Es mucho Es de mis vídeos más populares Así que muchas gracias A todos los que lo vio Y nada Vamos a seguir A ver ¿Qué hacemos primero? Nos vamos ¿Encuentras zona tú? ¿Qué has hecho? Ay, mira lo que he hecho Un bebé pollo Me siento una madre Entonces De un pollo Y una polla Ha salido Una pollita Sí Una mini polla Sí Vale Eh, va ¿A dónde los cerezos Y busca zona? ¿O vamos las dos A buscar zona? Tú es que ahora Es la constructora Pero entonces Nos llevamos las cosas O esto lo dejamos Como asentamiento Mientras construyen la casa O algo No, a ver No, vamos a llevarnos Las camas Madera y poquito más Hacemos una mini vaca Entonces perdemos El punto Hay que dormir ahora O sea Hay que marcar puntos Entonces ¿Qué me llevo? Hierro Huevo Arcilla Madera Lana Mesa de herrería Que yo no sé ¿Por qué no la he dejado aquí? Si en el pueblo Iremos a visitarlo Pluma Cuero Carbón Madera Roca Por si acaso Ojo de araña Para cocciones Flecha Y ya ¿Está? Mesa de clasteo Tenemos mucha Así que Déjala Sí, sí Bueno, esto Vamos a quitarla Que me da todo Comerla aquí Vamos Vamos ¿Sabes llegar? Por aquí recto Yo me acuerdo Que perdí Y fui recto De al hacer eso Tengo mucha hambre Me da algo Ah, tengo patatas Nada ¿Patatas cocidas? Sí Ah, me da robo Ovejita Tengo mucha hambre Ah, comí, comí Si yo tenía Para darte Bueno, tenía Bordero asado Vale Yo tengo No tengo pico No tengo nada Ah, el casco Me lo voy a poner Me lo he quitado Para la presentación Para que se me viese bien la cara Huesúa A ver, pues vamos a la zona Tendríamos que haber empezado ahí Sí Bueno, igualmente No sabemos Dónde la vamos a hacer Así que va a haber Proceso de En dónde elegimos Espérame, espérame Que estoy matando un cerdo Aunque lo gracioso va a ser Que no la encuentre Bueno, si no Ah, no, ya está Ya lo he encontrado Ya está ¿Dónde estás? Pues yo te perdí Pues sí, aquí Aquí, aquí Ahí Ahí Mira qué caballo tiene al lado Qué lindo Muy bonito John, cuántas ovejas azuntas Una familia Mira, aquí empieza Hola Hola Mira, aquí hay ovejas Claro, yo pasé por la noche No estaba en la oveja ¿O cuándo pasamos? ¿Por la noche? Creo que sí Ovejas Estoy grabando, ¿no? A ver No toca Mira, a ver Vale, estoy grabando Sí, 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 sí ¿Se escucha bien? No lo sé Eso luego lo veré A ver si Ah, eso es Que en el episodio anterior Yo no sé por qué A Lucía se la escuchaba Tan bajo Y mira que antes Mira que antes de De empezar La subí en el OBS Pero no sé por qué Ahora la hemos vuelto a subir A mí me he bajado Y a ver cómo se escucha Bueno Pero que aunque Aunque sea Se te entienda ¿Qué zona te gusta? Yo voto Cerca de la cueva Cerca de la cueva Esa gigante Pero es que no sé dónde está No me acuerdo Mira por aquí Hay cerezos Bueno, aquí ya se acaba En una zona Sí que sea frontera ¿No? ¿Qué sea? Frontera ¿Qué quieres? Que esté encima De la montaña Que esté más apagado ¿Encima? ¿Encima? Bueno A ver, ¿no? En medio, en medio Vamos a sacar culo Subiendo cerezos A ver por aquí Por esta zona ¿Qué? Que tú no puedes sacar más Físicamente imposible Yo demasiado invernadero Mira esta zona A ver A ver Sé lo que es muy alta Es que no sé No me convence Que esté tan alto Ya A ver por esta zona No hay ningún laguito Ni nada O sea, a lo mejor Para allá Para el otro lado Voy a mirar por este ¿Esta no es la cueva? No No lo sé A ver, se puede ver el vídeo Y seguir mis mismos pasos Si tanto Pero vaya Que hay cuevas Para atrás Mira esta zona Pero quiero que haya Agua al lado Joder Es que quiero muchas cosas Si te encuentro Bueno, ánimo Esta zona A ver Voy a ver si encuentro agua Esto es alto ¡Yuu! ¡Yuu! ¡Qué alto! ¡Una oveja negra! ¡Hola! ¿Estás perdido mucho? Yo porque no te veo A mí esta zona Me gusta Pero no me gusta Que haya agua Si es que Seguí para adelante Y ya está Aquí hay una cueva ¡Mírate! Ahí Muy bien Por aquí Esta zona Aquí está planito Mira aquí Ya está Pero es que no hay agua O sea, no hay un lago O algo No sé A ver por aquí ¡Coño! ¡Coño! Parece que estamos bajos Pero es mentira ¡Mira qué alto! ¡Ah! A lo mejor esa es la cueva Creo que esa es la cueva ¿El qué? Allí Enfrente ¿Dónde está? Aquí Y a lo mejor Si bajamos por aquí Hay agua ¡Chux! A mí esta zona Me gusta muchísimo Ya No hay Si no Por un lago artificial Porque vaya Es que está En montaña ¿Eh? El bioma Nada Si quieres ir Y ya está Y hacemos Unas pedazas de escalera Y un lago artificial Y yo qué sé Pero me ha gustado Más tirando por aquí Más para allá O sea, más Más cerca del pueblo Esta zona está linda ¿Eh? Esta zona está linda Eh, aquí Justo tal cual Aquí ¿Aquí abajo? ¿O aquí arriba? Sí Arriba, ¿no? Esa zona Sí Sí Pues ya está O sea, quizás yo quitaría Estos árboles Nada más Aquí hay para tirarte A ver Voy a poner aquí ya Los básicos Mira, yo me fío de ti A mí me da igual Donde esté la casa Bueno Mierda Perfecto, ¿eh? Eh, pon cama y eso Y ponemos puntos Y yo me voy No sé a qué Pues mientras tú O necesitas mi ayuda No, yo puedo Tú, ¿qué vas a buscar? Mira Mira, mira un poco ¿Tiene hierro? 18 Sí Vale, pues déjame a mí talando Y me da, por fin Dame un poco de hierro Para hacer tala ¿Qué? ¿Y el cofre? Sí, me deja El cofre Pues allí Bueno Pero que se hace Que se hace un cofre rápido, ¿eh? Bueno, estaba ¿Me ha dado solo tres? ¿Cuánto quieres? Pues dame un que sea seis ¿Pero para qué? Para tala ¿Pero y qué te va a hacer? ¿Cuántas manos tienes? Usables ¿Uno? Tengo muchas Muchas, muchas Eh, toma antes, ¿eh? Toma Toma, si te lo dejo en el cofre Toma Eh, carbón Bueno, no, carbón Me voy a hacer antorcha Hierro, bueno, hierro Déjame Necesito para hacerme un piquito Esto lo dejo Esto lo dejo Comida me llevo Lleva este pico, ¿no? Que te he dejado Mesa Vale Eh, iré bien con un pico ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué crees? Sí Me llevo una mesa de gratia Porque nunca se sabe El salmón crudo lo dejo Carne podrían lo dejo Eh, maderita Me voy a llevar un poco Eh, Ya se nos va a llenar el cofre, tío ¿Por qué tenemos tanta porquería? Estáis poniendo madera Me estoy trabajando Ahí Ti, ti, ti Ti, ti Bueno, bueno Me está llenando Eh, antorcha O sea Roca Vale, aquí Antorcha Eh, 16 Eh, lo quede con 16 Y cuando se lo acabe Envuelvo Vale, mi amor Muchísimo ánimo Esto Piedra Puedo encontrarla de esa Comida Yo no sé si llevo suficiente Arco ¿No teníamos un arco? ¿Qué ha hecho con el arco? Puede estar allí Seguro Yo no lo he visto Allí tiene que estar Yo no lo tengo Ha perdido mi arco Estará en algún lado A lo mejor lo cogiste Para mudarte Y morimos Puede ser Mi arco Me como el rabo No hay palo Creo que sí ¿Palo? Ponte antorcha Que te van a hacer el bicho Y te van a reventar la casa Bueno, no sé por qué He vierto la mesa 64 La loca Vamos a intentar dormir Antes de Vamos a dormir Antes de que te vayas Pues venga Por la otra Venga, voy Voy, voy Yo ya la tengo ahí puesto Eh Ah, que no te ha traído la mía Ah Eres la persona Me voy Te del mundo Nada Hacemos una cama Madre mía Ah, que es Ovejita negra Que sí No piensan en mí No piensan en mí A ver, mí Encima flotamos Bueno, por favor Eh Voy doble Mira qué bonito Mira qué bonito Con la hoja así Es precioso A mí me encanta esto Ah Voy a una cueva ¿Está más? Sí Cuídate Pa ver ¿Qué? Que te cuides Ah, gracias A ver que no encuentran Ah, mira esto Esto tendrás bien Yo no lo veo Me lo hice como si lo viese No, si hablo con No hablo contigo Ah, bueno ya Hablo con mi gente Vale Ah, bueno ya Ya veo La prioridad Dios Se escucha como Has matado un cerdo Ya, lo siento Es que necesitamos comida Lo de que no ¿Por qué no usa auriculares? Estoy con auriculares ¿Y cómo se escucha tan alto? El juego He perdido la casa Bueno Pero si ya no pierda la casa Pero si me moví Otras pasos ¿Cómo la he perdido? Hazte un pilas Pa' arriba Dios, no me fío nada de ti ¿Por qué te he dejado ir? Nada, aquí no hay nada ¿La ha encontrado? Sí, sí Lo voy a hacer O sea, voy a Dejo aquí las coordenadas En el vídeo Porque vaya No me fío nada de ti Luego dice Yo me sé orientar bien Yo me sé orientar bien Vale, ahí está la casa Aquí tenéis las coordenadas Si alguna vez nos perdemos Por favor Vamos a recurrir A este recurso A ver, aquí ¡Uey! ¡Carbón! Voy a llegar Con las manos llenas Que lo sepas ¿Ese pila eres tú? ¿Qué dices? Ah, no, es una arma Madre mía Espérate Que no sé dónde estoy Voy a ser la mejor minera del mundo A ver, carbón Te voy a traer diamante ¿Sí? Hostia Pa' ver Invítame, manito Un saludo a mis chavales De Villa y Algovi ¿Qué? Ayíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí voy a seguir picando porque no estoy entendiendo nada carbón carbón que le quiten el texto por favor que prohíban el texto hacerlo y la gaza hacerlo y la gaza por favor mira mira se va a llevar futuro por favor bloquearlo en españa por favor pedro sánchez algo bien en un artista porfa tengo mucho daño está rompiendo muchas neuronas escúchame me sorprende que no sepas de qué yo yo tengo neuronas todavía me han tratado de ríos casi muero la mina y si se ríe más he gritado yo no sé a alguien asustado digo otra vez dios eh hazte algo no que la he encontrado que todavía no lo había encontrado ah muy bien bueno ya está tenemos las coordenadas ya está yo me despreocupo de eso si te pierdes o bueno o me perdí o me perdí a ver cobre de verdad si alguien me esto tiene utilidad el cobre que hago con el cobre porque hay tanto cobre y no tiene utilidad que me hago una casa de balarrayos que no 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 sé no entiendo por qué han metido esto lo de minecraft no hay más hierro o sea había un cubo una si está abajo una estalastita o si está arriba una estalastita o esta la mitad o esta la mitad si está abajo nunca me acuerdo o sea no nunca puedo yo donde vengo de aquí arriba vale bueno está siendo un poco pobre esto eh la expedición no sé no hay mucho no sé a ver voy a ir por otro camino por aquí he picao wey por aquí hay un bujero que ya me he metido un bujero un bujero donde cabra donde caberán es que hemos ido a la óptica esta mañana y nada lucia pues tenía unas gafas donde puso los cristales que tenía en otras gafas y el de la óptica otra óptica no le avisó que la habían recortado entonces ahora no cabían en ningún lado y pues hemos ido a ver si no cabían en las gafas de antes hemos ido a ver si no encontraban una montura donde cabía cupiesen yo estoy reía donde cupiesen esas gafas y yo le he dicho a la señora en algún lado caberán y en algún lado cabrán pero a mí me sigue sonando muy raro el cabrán cabrán caberán caberán me gusta más y nada por lucia pues se lleva riendo todo el día de eso yo porque escucho un zombie no sé dónde está pero es que la de la óptica se ha descojolado y qué es lo que he dicho yo después eh que un pa' guardar un pa' guardar en vez de decirle es que tampoco sé qué o sea un estuche de gafas un estuche de gafas donde mete la gafa pues le he dicho pa' guardar la gafa y ya estoy tan pancha se ha quedado nada vaya que así decir pues se ha decomenado de nosotras la señora y Norma me alegro me alegro de que la hayamos a alegrar el día me he puesto roja porque estoy intentando empezar a socializar y pues nada pues me está costando pero bueno bien lo estoy logrando hablo tartamudeando pero bien temblando temblando la voz la mano así pero bueno bien luego me pongo roja un tomate y parece que me está dando una insolación pero bueno ya está eh ya está caberán simplemente caberán ¿por aquí hay o? ¿no te he visto? ah pues sí me he visto ah vale si sé dónde estoy me he visto me he visto me he visto a ver subo vale me queda algo de explorar de la hueva o nos vamos por aquí o por aquí por aquí a ver uy ah no por aquí vengo es porque no tengo torcha ala 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 diamante no pero esmeralda esmeralda te voy a traer esmeralda te voy a traer ah esta es la hueva en la que yo vi esmeralda en la superficie amigo bueno tengo una esmeralda cinco esto carbón lo llevaba voy a coger tanto nueve de hierro y mucho carbón que no sé si es que me lo llevo de casa está genial cariño o lo acabo de encontrar necesito profundidad hasta cuando vengo sí porque joder tendría que haberme llevado más comida pero bueno ahora voy si se me va a romper el pico aquí he encontrado buena zona vale aquí hay más carbón pero bueno está alto me da pereza esto sí que baja pues no sé si meterme un hueso quien se ha muerto aquí bueno un esqueleto podría haberme vuelto bueno por si podría podría ir tanto si me yo soy casi me muero a ver como lleva jorge vuelvo para casa para hacerme varios picos voy a ser en expedición te quieres venir o como va no me quedo haciendo la casita vale vale mañana necesitamos que sea una mini base vale vale va a ser la que has visto un ticto lo voy a intentar pero es muy difícil o sea necesitamos más cosas que más hoy ha visto lucía un ticto de una casa japonesa en mitad de los cerezos más increíble tú guapa pero claro no te puedes copiar porque si no está feo entonces tienes que hacerla a tu manera mira que rápido te he encontrado sin más coordenadas nina qué máquina una genia pues ya ay 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 hola voy a comer zanahoria hay comida entonces un piquito un piquito ¿dónde puedo hacer un huerto? ahí abajo ¿dónde? que vamos a bajar y subir para poner patata o ahí abajo de aquí abajo te refieres ¿aquí? ¿aquí? sí, ahí sí, sí porque la casa está aquí delimítame ¿dónde puedo? en todo esto en todo esto por aquí todo esto esto va a ser no, más para acá no, aquí que está planito y aquí hacemos una escalera que suba para la casa y aquí hay una bubba oye, ¿dónde está? sí ah, de aquí he salido ah, de aquí he salido no vaya huerta más tonta he dado hermano ¿qué es esto? me he rayado ¿yo he venido de aquí? qué bonito este bioma me encanta, cariño ¿eh? ¿qué? yo he venido de aquí que me encanta este bioma ya, lo sé por eso está pasando aquí la casa aunque no haya agua nina pues voy a traer agua infinita mierda hierro aquí coño yo yo no sé nada ¿vale? tú construye vale con dos cubos de agua se hace agua infinita ¿no? en un cubico en un cubículo de cuatro ¿era? en un cubículo en un cubículo de cuatro pero pone dos cubos coño joder ahora agua a ver ¿dónde hay agua? a coño un conejo qué susto bueno yo voy a por agua de noche sin miedo voy a poner antorchas para iluminar un poco la vida ¿pero dónde puede haber agua? hay que localizar agua no no yo ya me ir ya estoy iluminando de otro lado agua 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 por aquí abajo está mi muerte por aquí abajo no 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 me he caído pero vaya qué feo qué feo que me hubiese caído ¿eh? me pegó un esqueleto un esqueleto me voy a matar es que no has puesto antorcha te lo he dicho antes de irme pon antorcha no has puesto antorcha le va a explotar un creepy en la casa y ya está un creepy es que voy a hacer antorcha ¿pero por qué duerme? porque duermo me he puesto nerviosa agua joder vaya sonita vamos en la casa y yo agua no puede ser tan difícil madre mía una fiesta que tiene ni monta no puede ser tan difícil encontrar agua a ver por aquí tú sigo ¿eh? ahí agua madre mía acuenca calabaza aquí sí que hay agua ¿eh? ¿no has visto ese dictador de un niño de Juan y el niño? ¡Lucía, no! ¡Lucía, no! hay gente que vive sin dictador no no lo he visto no sé nada de lo que me cuenta pues está lejos el agua ¿eh? ¿qué? está lejos el agua ¿eh? hay que bajar toda la montaña joder es que estamos altos ¿eh? muy altos hay que hacer un ascenso tenemos un agua hay que hacer un ascenso o algo para bajar aquí un cañón bueno, ya no le dije sí, seguro que se puede ¿qué yo? que seguro que se puede que no te preocupes que hacemos un ascenso bueno, es que ahora para subir me la voy a ver puta ¿putas? puta, puta encima me están atacando yo no sé cómo voy a subir esto ¿eh? bueno, si todo el feliz en el bioma ¿eso era eso? mal a ver titi titi ya me está copiando el titi titi mira que hay casca ¿será verdad que no hay? digo, ya está contando otro TikTok no menos más gracias bueno, el carbón lo voy a poner al cenario a ver ¿hola? no sé cuándo vamos a empezar a grabar la verdad bueno, ahora para las 9 coño iba a decir para 10 menos cuarto ya son, ¿qué veces? a 10 menos cuarto ¿qué dices? ¿cómo puede estar tan rápido el tiempo? ¿cuánto llevamos de episodio? no lo sé pues si es que llevamos muy poquito 26 y yo no me he hecho un pico bueno y menos entre la presentación bueno, voy, voy nada, ¿no? 20 15 minutillos más nos quedamos vale hasta menos 10 bueno si no queda de otra hombre si no te tuviese que llevar y madrugan tanto ya pues a lo mejor así que la culpa a mí no Almeda ya Almeda que el instituto de Lucía pero que ahora van a venir a matarme Silvia no digas dónde estudio ¿eh? que van a venir a matarme 1 2 3 4 a ver cuánto tardarás en encontrarte no un enano un enano dos enanos ah, no, era un conejo Lucía te persiguen un enano, mamón pero estás cerca a mí un mini aldeano zombie pues digo yo vale, ya está soy independiente yuuh yuuh Lucía aquí hay que hacer un puente ¿eh? no, no ay, no me ha asustado voy a hacer un puente hago un puente si necesito no voy a rodear esto todo el día vale, ya verás me voy a caer coño no seré yo la mejor constructor la más rápida y verdad ánimo no, no de hecho no va a venir una araña y me va a tirar ¿verdad? estoy construyendo con ansiedad mira, mira mira a tu a tu arriba que corrido ni que para abajo muero muero uff si es que lo estaba escuchando digo vale, bien buen puente me he marcado ahora encontrarte di 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 joder si hay bicho aquí di ah ¿ha flotado? no, no explota hombre 4 y 5 aquí ha roto un árbol así que tienes que estar cerca 1 2 3 4 y 5 la vea la vea no duerme por la noche mierda estoy muriendo quiero un conejito vale 1, 2, 3, 4 y 5 bueno, pues lo menos si es se ha suicidado no, está bien vale para el otro lado está yo es que no sé dónde está me has perdido espérate estoy pensando si aquí está esto que te caiga y yo he dicho no, aquí no la vamos a construir y no hemos ido más para acá no me dé entonces tienes que estar por aquí o no me van a fallar los cálculos a lo mejor estaba antes del puente aquí hay muchos bichos ¿has perdido? no sé espérate un poquito eso eso es mi puente eso es mi puente a ver, he puesto he puesto antorcha ¿eh? pues no no veo entonces vale ahora estoy aquí 1, 2, 3 aquí 1 no no más lejos esto puede ser aquí abajo no puede ser pues muy bien pues maravilloso pero que estoy aquí ¿dónde? dime dale a F3 ¡ah! ¡ah! que es un puto enano es un enano un enano súbete para arriba yo también tengo uno súbete para arriba y dale a F3 ¿a F3? entonces está antes del puente sí las coordenadas ¿te acuerdas? ah, vale sí te tengo que decir la primera, ¿no? donde pone la XZ dime algo menos menos 787 punto 700 punto punto 0 no, el punto me da igual dime la otra después de la barra 115 115 vale punto 0,00 no, no ¿700 qué? ¿permite? 787 punto 0 86 vale no, que no me da igual ¿ah? ¿ya? no, pero no sé pues si yo estaba antes por ahí ¿dónde coño está? 786 claro yo salí de aquí ¿115? sí 786 espérate ahora te lo digo que estoy matando al enano pues estoy aquí espera menos 787 pero ¿y qué? ¿ya estoy? ¿siento qué? 114 ahora porque he bajado un bloqueo ¿y la otra? y la otra 192 vale me falla la otra estoy en 300 ah, entonces están más para allá ¿cuántas? siento que ah, ya está ya está ya está ya está vamos a ver pues estamos para al lado ¿eh? ¿en qué momento he cogido un cadáver de conejo? yo no lo he matado te lo juro ¿en qué momento? hola he cogido un cadáver de conejo hola llevo a casa pongo el punto eh, a ver pues voy a cocinarlo porque me muero de hambre descansa en paz conejito bueno, voy a comer la chulata que había aquí te dejo la mitad ahí va y me llevo mi conejo a ver eh, emeralda tenemos eh, cubo voy a hacer un huerto aquí no me voy a ir sin mi huerto coño muy bien hasta hierba vale bueno pero ¿cómo tienen tanto alcance y yo no tengo nada? son zombies ¿no? aquí vale un dos creo que me voy a hacer una pala ¿tiene una pala? ¿que no estoy usando? ¿le ha hecho? ¿eh? la estoy usando la estoy usando ah tengo rojo tengo palo soy maravillosa ¿tiene que haber dos o uno? ¿dos qué? algo he hecho mal ya se está rayando a ver cómo va mmm bueno no lo voy a ver luego me lo explica ¿qué es? a ver entonces tengo que dar a esto este no puede estar aquí está muy en medio y la asa ¿dónde está? ¿la tienes tú encima? sí te la dejo aquí era de madera a ver y este lo quito también sí este lo quito 1,2,3,4,5 aquí 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 está cada tronquito para que se caiga bueno a ver da igual lo hago aquí a lo largo o para allá a lo largo mejor ¿no? que entremos y lo veamos a ver aquí está la escalera por aquí está el agua por aquí y este que sea de 1 aquí hay agua este que sea de 2 este que sea de 2 va a ser grande huerto dedo dedo bueno a ver me estoy pasando bueno por ahora sí va a ser enorme y de largo pues a ver por ahora está bien así pero esto hay que tirarla abajo y talón 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 vale aquí voy a sembrar patatas en esta doble aquí trigo aquí zanahoria y ya se me la aquí más patatas todo patatas y en un ladito rábanos vale para algo creo para pociones o no me lo he inventado en un ladito caña de azúcar en otro lado melón y calabaza tenemos que tener sembrado todo aunque no lo comamos ¿vale? claro yo soy ingeniera agrícola necesito necesito ver todo vale acabo acabo de cuadrar la caja ¿qué haces? ¿eh? ¿qué haces? tala pero me voy a subir aquí bien ¿qué no llevo? soy bajita en el juego también vale yo creo que ya hemos hecho talación ¿te llevo madera de cerezo? ¿por qué tenía que estar aquí? genial maravilloso se lo llevo se lo llevo la base de la casa bueno habría que hacer una provisional ¿eh? pocha que había que hacer una provisional pocha ya para mientras porque mientras haces la casa vuelta a lo mejor no vamos a dormir a la intemperie todos los días ay me ha dado hipo después de cenar a ver que lo hagas yo que lo hagas tú nada, nada, nada voy a llenar mi huerto me explican la casita y finalizando no, no que inundó el huerto a ver joder esto va a costar ¿qué hagas, sembra? pues ahora poco tenemos voy a ver no que mal pongo los cubos ¿ahí? ole esto ya no se pierde ¿no? vale, bien bueno, ya lo dejo iluminado vale siembro tigití 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 ¡qué velocidad! ¡qué velocidad! si me gusta si me gusta madre mía al ritmo que vamos con los episodios a los dos cazamos al dragón en el episodio 193 pues ya ves yo es que no sé ¿cómo le dan tiempo a la gente en media hora de episodio hace tantas cosas? no lo sé no lo sé no lo entiendo mira Vegetta y Billy Ray no lo entiendo no, no, no o sea iban preparando cosas pero es que aquí a ver podemos para la próxima vez tala si necesitan materiales pillarlo antes fuera de cámara pero es que por ahora poca cosa hay por preparar ya si voy a coger la zah el huerto o no sé mola que lo veáis ¿no? ¿sabes qué quiero hacer? ¿sabes qué quiero hacer? ¿un invernadero? ¿tú? ¿en el juego? ¿en el juego? no paran de salirme en Pinterest tío y digo yo tengo que hacer un invernadero encima mi ingeniera agrícola tendrá que poner en práctica su habilidad no hemos traído patatas ¿no? no bueno por ahora voy a sembrar lo que hay a ver aquí calabaza porque es Halloween y hay que tiene que haber calabaza pero ¿dónde está mi calabaza? ¿tampoco la has traído? yo del huerto no he cogido la cariño no del huerto no he estado en un cofre pero que vaya la he encontrado coño a lo mejor he hecho demasiadas semillas no pasa hago los dos lados de calabaza como todavía no tenemos melón crees crees de mi niña va a Halloween esto sí o sea es par 1, 2, 3 4, 5, 6 7, 8 ole hay un conejito sal se libre vale y aquí voy a poner el resto justo ¿eh? si es que no soy una máquina sin caer vale bien y ahora aquí vamos a poner trigo 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 tenemos bastante de hecho ¿qué más se puede hacer con ti? y en los lados voy a poner vaya pan y con el pan no sé no se puede hacer cayendo no se podían hacer tartas también ¿no? o algo de eso no me acuerdo para algo vale para comer ya es mucho me falta uno ya tiene más utilidad que el cobre con el otro de otro vale bien y ahora un rábano pues lo voy a sembrar a ver también te digo que luego con el cobre yo puedo hacer azulejos para los baños guau 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 se ha muerto todo lo tengo y lo metido muy lejos con cobre guau voy a poner antorcha en este árbol a ver tío se ha saturado el sonido de todo lo que ha chillado seguro perdón gente voy a poner caña de azúcar a los lados para cuando hagamos el libro y leamos pues sí que me da hambre rápido sí que voy corriendo oye qué bonito todo mi huerto voy a ponerlo ¿eh? sí claro mejor ahí y ahí y ahí ole qué bonito me falta patata y zanahoria voy al pueblo ve si quieres te da tiempo ahí venir antes de despedir nueve minutos no necesito a cultivar patata en zanahoria mamá tú sola sí si no ahora voy diez minutos y acabo a ver vamos a dar el día ¿te está regañando? no que es que Miguel mi gato voy a abrir mi animalito no sé se la metí como algo llevando el día con el ojo rojo ay mi niño pero vaya no sé si es teatro para que la de mamá de comer porque primero tiene un ojo luego tiene el otro luego de repente se le pone bien yo no sé y Miguel y Miguel con lo que es de manipulador para comer no me sorprendería nada pero bueno a ver si encuentro al pueblo creo que está para allí está un poco lejos tendrían que meter bueno no iba a decir coches pero es que no pega caballos tenemos que hacernos con caballos pero no tenemos montura eso tenemos que ir a dungeon bueno dungeon o se pueden hacer montura no verdad o si no me acuerdo no se pueden me traen me traen madera por fin madera de cerezo wow ahora cuando venga si si tengo un montón bueno tengo 47 que no esté rosita que esté con la corteza ¿sabes lo que digo? árbol ¿no? si si bueno mientras árbol es importado si ahora ahora voy yo tenemos que hacer un caballo ya porque vaya caminata me estoy pegando y ni siquiera se estoy yendo bien en verdad estaba cerca no si cerca tiene que estar por aquí yo creo cuánta es hermana y suelto se nota ¿qué te ha pasado? me iba a soltar un comentario muy racista ¿qué iba a decir? que cuánto negro hay suelto con las manos largas la menos racista qué broma al agua subterránea mírame pero Dios es cercano ¿qué ha pasado aquí? ¿qué pasó? ¿cómo que ha flotado aquí? que broma broma gente si yo yo soy media rusa media rusa y yo no sé dónde está y no se habla y soy mujer en cuestión de derechos en otra época tendría menos encima del día de todo he perdido el pueblo yo creo que me voy para casa para el próximo vídeo un burrito quiero un burrito sabanero para el próximo vídeo habrá mágicamente plantar en el huerto patatas zanahorias y algo más quería hacer ay vendrán a casa nuestro animalito pues nada voy para allá y la casa y la casa y la casa la hacemos la gana fuera de cámara o no no eso tiene que ver no por eso por eso creo que voy a tardar un ratete bueno los materiales si los cogemos fuera de cámara ya está ¿no? no sé déjame en los comentarios que os parece el plan de cómo está quedando sí voy a ir viéndola y me explica o sea voy a ir a verla y me explica ti 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 hay que caballo urgentemente ¿alguien sabe? o tú Lucía si se pueden hacer montura o no eso solo se encuentra ¿se pueden hacer? no claro ¿cómo? con hierro por ejemplo oro ¿hierro? no montura para montarte no armadura ¿en caballo? no de perro sí que se puede ¿que como? pues no me acuerdo pero yo para mí que se podía perdí una casa totalmente ¿sabes? F3 ahí 700 786 más 100 vale o sea voy por aquí pero tengo que andar más para allá me entiendo 700 vale tengo que volver a esta montaña que bien que chur explotame explotame a ese sí me ha rozado casi paso por dos creepers sin que me toquen casi pero no creo que llego pronto ¿llegas pronto? seguro sí ¿dónde está el pueblo? es que el pueblo tendría que estar cerca la mañana lo busco está ahí muy lejos vente para casa intenta llegar a casa ¿qué más cosa? que intente llegar a casa no tengo hambre no voy a llegar porque tengo hambre y me están matando mi niña y no puedo correr es que está ahí es que está ahí muy mal ahora o sea está ahí muy mal ahora muy mal ahora ¿me van a explotar? efectivamente a ver me queda nada bloques 20 bloques 30 40 ¿pero va a morir? no, no no bloques para llegar vale ¡qué bonito de ese árbol! como doble estoy llegando estoy llegando voy Lucía vale como si estuviese preocupar ¿qué te pasa? ¿se ha puesto mi ordenador en cío? ¿qué dices? ¿se ha puesto mi gp? ¿dónde está la g... ahí ahí qué buena antorcha he puesto buenísima he llegado pero vamos a dormir despedimos ¿no? sí no, así no coño no, no no hay que tirar no, no hay que tirar no me puedo quedar fuera de cámara ¿eh? no me puedo quedar fuera de cámara ¿pasa el qué? para coger materiales sí toma te traigo madera sin procesar carne Lucía Lucía duerme 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 espera tú eres bobás ¿no sabes que no se puede dormir con bichos cerca? mira mierda ¿qué estoy haciendo? bueno así así me ayuda ya está Lucía así ¿pa qué? duerme anda le pica con la pan y yo ¿por qué no duerme? uff voy a comer canes de zombies hay que hacer el huerto urgentemente mira mi huerto mira qué bonito esto las van a farolitas unas vallas lo ampliamos para allá de largo ¿eh? me encanta que haré muy máquina que me encanta pues ya queda muy lindo aquí esto es la parte de la casa voy a poner trigo en este lado el nacimiento de la casa ¿el nacimiento? ha tenido buen puerto en la casa a ver ah mira está bien ¿no? mira árboles ¡ah! coño aquí se te ha caído pero que vente 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 ya espera vente a despedir ya está hemos acabado tercer día bueno ¿qué manía tengo que decir con tercer día? tercer episodio acabó ya aquí vemos me estoy mareando aquí detrás ya tenemos la casa de Lucía bueno nuestra casa que está montando Lucía tiene buena pinta la verdad buen nacimiento no sabemos si al final va a resultar va a acabar siendo japonesa como en el texto pero seguro que va a quedar linda y ahí tenemos mi gran obra maestra mi huerto eso en el episodio anterior o sea el próximo ¿no? traeré patata y zanahoría y rábanos y lo llenaré enterigo enterigo ya no vamos a tener más problemas de abastecimiento y también traeré a Lisa y Lupi ya está nada espero que os haya gustado hoy este episodio no ha sido tan catastrópico de hecho creo que no hemos muerto ninguna vez ahora viene un creeper y me mata tú sí pero bueno no pasa nada yo sí nos hemos perdido un poco pero bien creo que estamos mejorando la supervivencia el ratio de supervivencia ya sabéis cualquier cosa cualquier ayuda nos lo dejáis en los comentarios insultos pues bueno live que si no lloramos y críticas constructivas nos vemos en el próximo día que bueno me encantaría saber cuándo va a ser pero bueno cuando podamos volveremos a grabar y nada ahí dejad un comentario un me gusta y esas cosas que piden siempre los youtubers muchas gracias bebe agua sé felices seguís siendo igual de guapo y sé buena persona adiós 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 adiós